¿Qué es el venezolano? Nadie puede sentirse orgulloso de la destrucción de su país y mucho menos si esa destrucción es producto de un plan intencional, un plan que desde el primer día, desde el día uno se propuso acabar con Venezuela, eso sí, dándole el poder de forma permanente y enquistando en ese poder a un grupo político. Definitivamente ningún venezolano se siente cómodo teniendo que alertar a otros de lo que puede pasar y por eso es que decimos que venimos del futuro, pero es porque en realidad nuestro pasado ha sido muy doloroso. Y sí, ciertamente quizás no es lo más cómodo para muchos y muchos dirán ¿por qué ustedes venezolanos vienen a darnos lecciones? Y es que precisamente los venezolanos no supimos entender las lecciones que en su momento muchos nos dijeron y definitivamente no escuchamos. Hoy lo que nos queda es, mientras luchamos por ser libres nuevamente, alertar a los demás para que no pierdan la libertad que hoy tienen y por supuesto para que no pierdan la democracia que todavía poseen. Lamentablemente los venezolanos hace 22 años subestimamos de manera importante un proyecto como el que les mencionaba. Lo subestimamos y decíamos que eso era imposible que ocurriera en Venezuela porque Venezuela no era Cuba. Y resulta que hoy en muchos indicadores y en muchos sentidos estamos peor que la isla. También escuchamos en muchos países de la región, en sus ciudadanos, algunos que dicen que ese país jamás será como Venezuela. Y es que el asunto no es ver a la Venezuela de hoy, sino lo que hizo que Venezuela se convirtiera en lo que es hoy. Si ustedes, amigos de esos países, hacen lo mismo que se hizo en Venezuela hace 22 años, desde luego que terminarán siendo como Venezuela. Y eso es lo que nosotros intentamos decirles en cada momento. Porque insisto, por un lado ciertamente la gente subestima, la gente subestima el alcance de este proyecto. Y por otro lado es víctima permanente del bombardeo, de la manipulación y sobre todo de la intención de estos regímenes, estos sistemas. Que al final lo que buscan es acabar con los países y acabar con la libertad. Insisto, para nosotros no es fácil tener que decirles a todos constantemente que escojan bien. Porque hoy ustedes tienen la oportunidad de escoger. Nosotros hace mucho la perdimos y la perdimos porque simplemente subestimamos y no entendimos el tamaño del enemigo que enfrentábamos. Hoy, por supuesto, luego de esa lección, intentamos que otros lo escuchen, aunque en muchos casos a veces son oídos sordos. La realidad es que el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla, han entendido muy bien cuál es su rol. No solo desde su informalidad y su manera de mostrarse como alternativas a lo que ellos consideran el estatus quo. Pero eso sí, estatus quo en el que ellos se convertirán porque es lo que aspiran. Nadie debe dudar de la intención de estos grupos. Y lamentablemente cuando celebran haber ganado una alcaldía en Santiago o cuando celebran haber presionado al gobierno de Colombia o cuando celebran la caída de la cabeza o cortarle la cabeza a algún dirigente político que ellos llaman de la derecha o, en fin, del estatus quo, como les mencionaba, la realidad es que cada vez se acercan más a su intención de tomar el poder. Y cuando no lo logran por la vía democrática, lo logran por la vía de los hechos. Y eso es una de las grandes cosas que tenemos que tomar en cuenta. Lamentablemente nadie aprende de socialismo ajeno. Lamentablemente nadie aprende o pareciera no aprender de las dolorosas experiencias que otros hemos tenido que vivir. Lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia. Quizás en Ecuador lo entendieron porque también lo vivieron. Pero en Chile, por ejemplo, que lo vivieron y de la peor manera, con Salvador Allende, hoy parecieran enrumbarse aquello mismo que decidieron en aquel momento que era malo para Chile. Ni hablar de países como Perú que enfrentan hoy la peor amenaza de todas, que los gobierna un comunista sin ningún tipo de escrúpulos. En fin, cada una de las cosas que están pasando en la región tienen que hacernos reflexionar. Y créanme, a ningún venezolano le gusta tener que decir que Venezuela es el ejemplo de aquello que no deben hacer. Hoy están a tiempo. Hoy están a tiempo de responder y de reaccionar frente a la manipulación y frente al uso de tantas herramientas que terminan por someter a las sociedades bajo un discurso reivindicativo, bajo un discurso de revolución y bajo un discurso de igualdad y justicia social, que no es otra cosa que la miseria para todos. Entonces, aprendan que están a tiempo. Aprendan de nuestra elección, que seguro esto les servirá de mucho. En otra entrega les estaré hablando en detalle del Foro de Sao Paulo y en otra entrega les estaré hablando también del Grupo de Puebla y cómo estos grupos se han ido articulando de modo que hoy los ciudadanos vivan en sus sociedades mientras se les siembra el odio, el resentimiento para justificar de algún modo estos cambios abruptos, no solo de constitución, sino también desde el caos y la violencia de destruir países bajo la excusa de que son protestas. Muchas de ellas pueden ser legítimas, como ya lo hemos dicho, pero realmente lo que hay detrás es un plan de toma del poder, como sea, por la vía de los hechos, porque no lo han podido hacer por la vía democrática. Así que la lección es esa. Aprendan y sobre todo actúen, que están a tiempo. No esperen que sea muy tarde, porque ese no vale, yo no creo, a nosotros nos salió muy caro.